¡Queremos nuestra casa! ¡Queremos nuestra casa! Durante varias horas fue bloqueada la vía que comunica el municipio de Las Aguas de Ibirico con Valledupar por 50 familias, luego de que el alcalde Obelio Jiménez le incumpliera la entrega de viviendas que hace seis meses les prometió. ¡Queremos nuestra casa! ¡Queremos nuestra casa! ¡Queremos nuestra casa! ¡Queremos nuestra casa! ¡No, mamita! ¡No, mamita! ¡Queremos nuestra casa! El alcalde ¿por qué no presiona con Pacetal? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el alcalde nunca dice que puede con Pacetal? Si Pacetal tiene el 80% de los presupuestos, ¿dónde está la plata? ¿dónde están los materiales? ¿dónde está todo? ¿Me regalas tu nombre? Anili Ortega Anili, ¿cuál es la problemática que se está presentando? La problemática es que nosotros somos casa en sitio propio. Tenemos tres años prácticamente, dos años y medio, de estar esperando nuestra casa. Faltan 153 casas a la fecha, donde nos han quedado mal. El 20 de junio nos tomamos la alcaldía, el alcalde nos recibió como a las 5 de la tarde. Cuando nos recibe, estaba la contratista, con Pacetal y el alcalde. Nos hicieron una reunión en la cual quedaron con nosotros, que desde esta fecha nos iban a entregar 50 casas. ¿Qué ha pasado? Desde esa fecha no hay material, no han trabajado más, no hay material y no les han pagado los trabajadores. O sea, está totalmente parado todo a la fecha. ¿Qué les dice el alcalde hoy? No, no hemos hablado con él. Solamente algunos compañeros que son de la Junta de Acción Comunera de la noche le estaba diciendo que no iba a permitir más paro, pero no nos da solución al problema. ¿Y hasta cuándo piensan estar aquí? Hasta que el alcalde nos solucione y veamos material, porque si Pacetal tiene un 80% del presupuesto, ¿por qué no hay material? ¿Por qué no le pagan a los trabajadores? ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros estamos preocupados, porque ya lo que le falta al alcalde es poquito tiempo. Esa es nuestra preocupación y por eso estamos hoy aquí en este paro, porque estamos preocupados por nuestros hogares. ¿Cuándo debían entregarle las viviendas? A los dos años, se supone que el año pasado para noviembre, y mira la fecha a dónde vamos. Y no trabajan, no hay material, nunca hay nada. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.